¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos a ver ahora a continuación un vídeo en el que Marcos García Monte intenta aclarar lo que no está podiendo hacer Carmen Balfagón. Realmente la portavoz no ha podido aclarar, al final es que es muy complicado cuando no se dice la verdad o se tergiversa un poco la realidad, te acaban pillando la mentira. Mira, en este caso Marcos García Monte incluso ahora dice que está aprendiendo inglés en la cárcel, que está perfeccionando el inglés, que claro, que la cuestión desde hace 6 meses, 7 meses, 8 meses, hasta esta parte, es que claro, ha aprendido bastante más inglés. En fin, no digo que no haya perfeccionado el inglés, al final es el idioma universal, si no sabe estailandés y la gente no sabe español, siempre tiende a hablar inglés con 2, 3, 4 personas y si eso es su día a día, puede ser. Pero realmente está intentando un poco explicar o aclarar esta situación. También vamos a hablar en este vídeo, bueno, ese mensaje que le manda a la familia, bueno, a Daniel Sancho que realmente es para la familia, ese no está solo. Así que si os parece mi gente, vamos a comenzar con, vamos a ver Marcos García Montes. Acuna Nan, al que le hiciste la cruz desde el primer día y que... Uy, qué directo Joaquín Prat, a Acuna Nan que le hiciste la cruz desde el primer día. Y le ha echado un capote a Daniel. Bueno, evidentemente está dando a entender que le pillaron una mentira a Acuna Nan y eso fue ya un poco desconfiar de él, ¿no? Lo que queda claro es que los abogados tenemos obligación de secreto, salvo que el cliente te releve, le ha relevado preguntando. La gente está dando muchas vueltas a cómo Daniel se ha preparado esto en prisión, no. Hemos preparado el equipo jurídico, todas las preguntas, con él también. Y en tercer lugar, no está solo, hay una intérprete que es asesora de nuestro equipo jurídico que está junto a él, que es la que está traduciendo. Entonces, ¿cuál es el tema que tenemos? Lógico, ¿no? Que durante este proceso, durante estos meses, se ha estado preparando a Daniel para que sea él mismo el que se autodefienda. Que dejar absolutamente claro. ¿Perdón, es la intérprete que traducía al español? No, es la intérprete. Tailandia, inglés. No es la que le pone el... Porque, igual que hemos relatado lo que le beneficia, ojo que él tiene una intérprete del tailandés al español, que dice que no le satisface la intérprete. Porque no, porque no es la intérprete. Decide recurrir a la intérprete del tailandés al inglés, y recordemos que él... Como que se entiende mejor con la inglesa que con la intérprete en español tailandés. Él dice que el inglés no lo maneja muy bien. Bueno, nos ha confesado, a nivel, y por supuesto yo no revero nada de lo que ha pasado en la sala, que él, en prisión, el tiempo que lleva, aprendió bastante más y menos que cuando entró. Esa es una pregunta. Vale, es verdad que esto puede ser de verdad, ¿vale? No quiero ser ahora... O sea, aquí me gusta ser lo más imparcial posible. Y es verdad que si es el idioma universal y hay tres, cuatro personas que están en la cárcel, que coincide que hablan inglés, porque el resto hablan tailandés, pues sí que es verdad que ha podido perfeccionarlo, porque es el único idioma que trata, ¿no? Pero que él ya lo hablaba de antes, sí. Que está intentándole echarle un capote, hombre, claro, su abogado. Pero que realmente dudo mucho que ahora, de repente, esto sea el justificante de por eso ahora quiere la traductora inglesa, ¿no? Una pregunta muy rápida, Marcos, yo sabía que... Pero cuidado, cuidado. Marcos, que yo te quiero y te respeto mucho. Que quiero dejar muy claro que no es una intérprete enseguida. Es que no es una intérprete. Es una asesora legal. No, es una asesora del equipo jurídico. Con formación jurídica. No, no, del equipo nuestro, es decir, que no aparece allí y por la buena. Pero vamos a ver, importante del día de hoy. Los abogados son testigos del fiscal, de la acusación. Sí, sí. Que irían contra nosotros. Van a favor, porque me han dicho la verdad. Pero lo más importante que tenemos que decir es que ha habido una catarsis. La médico forense... El papelón que tiene, ¿eh? Que lo que pasa es que la he interrumpido. Pero el compañero de antes que le iba a preguntar... Sabe que te respeto, ya estaba preparando un poco la pregunta, un poco a malas, ¿no? Pero es porque, claro, en el tema de suceso, es que no sé cómo se llama el señor ese. El que le iba a preguntar, espero que ahora le pregunte. Pero bueno, es curioso, es curioso porque tiene un papelón Marcos García Monté con esto. En unión de lo que nosotros pensábamos después de leer el sumario, ha dicho lo que ha dicho. Compatible. ¿Y ha dicho? Compatible. Ha dicho que es compatible. ¿Tú quieres condenar a la muerte? No, no. Yo quiero... Déjame que... No, Marcos, por favor, no lo vuelvas a utilizar. No, 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 vamos a ver, vamos a ver. Es que... Es que... Es que... Es que compatible... ¡Guau! Vaya corte, ¿eh? Es que se va a justicia. Es que compatible... No, no, yo le quiero mucho a... Pues vamos a respetarnos también. Hace muchos años ya. Pero es que estamos, como siempre, compatible. No es ni excluyente, pero sí que es medio concluyente. Entonces, compatible quiere decir que me digan otra causa. Otra causa. Y como no hay otra causa, ellos dicen lo que hay. Pero es que, y no estoy revelando nada porque esto se ha dicho fuera de la sala, esa médico dijo que el tema de la pelea, que esa pelea hay que verla con el reportaje fotográfico, lesión en el homóplato, incisión en los dos brazos, mordeduras y en el izquierdo tenía incisión. Joder, macho, pero es que se estaba defendiendo. Es que... A ver, hablan de pelea. Claro que hay un forcejeo. Cuando Daniel empieza a pegarle, pues claro que él se defiende, ¿no? Lógico. ...una lesión dentro de las 48 horas. Es decir, el incidente. Entonces, cuidado, que no hablamos de... Daniel le preguntó por qué durante esa hora no avisó a la policía o a los servicios sanitarios. Por fin, una pregunta normal, de verdad. Es lo que llevo preguntando, por favor, desde hace un montón de tiempo. Se supone que no era premeditado, pero él dice la primera confesión que esperó una hora a que falleciera y que para eso había comprado las bolsas y demás, ¿vale? Vamos a imaginar que eso, que esa declaración como que venga, vamos a eliminarla, que se pudiera anular, ¿vale? Que no es el caso. ¿Por qué no llamó a los servicios sanitarios? Yo entiendo que en el momento de calentón tú te puedas pelear con alguien, pero transcurre, dice, que una hora, ¿no? Hasta que deja que fallezca. O sea, de hecho, incluso en otras declaraciones él dijo que estuvo como varias horas sin saber qué hacer. O sea, sí quería descuartizarlo, pero como que estuvo dos o tres horas primero pensando en el sofá. Oye, ¿por qué en esas dos o tres horas no te dio por... Oye, que a lo mejor está vivo, no ha pasado nada, ha sido una pelea, incluso me puede perdonar si se recupera. ¿Por qué no avisa a los servicios sanitarios? ¿Quién? Daniel Sancho. ¿Qué pasó? ¿Estamos ejecutando un adesinato o por no o una omisión de leper de socorro? ¿Alguien formuló esa pregunta? ¿Pero vamos a ver, Patricia? ¿Estamos ejecutando el adesinato? Vamos a seguir. ¿Qué listos son los abogados? ¿Qué estamos hablando ahora de otra cosa? Pues entonces... Pero es que la pregunta es muy buena. Lo forense dice... Yo insistiría. El golpe es compatible, porque es un golpe importante, pero dice más cosas. Dice que no, se puede determinar la fecha de la muerte data ni la causa de la muerte. Es decir, la causa de la muerte es la que te determina homicidio, asesinato... Claro, como nos falta el torso y con el resto de partes corpóreas, no se sabe exactamente de qué murió. Ya esto lo excluye, pero hay una confesión, hay unas imágenes, se sabe que es él. En fin, lo desmembra, lo oculta, lo tira al vertedero, al mar. ¿Qué más necesitamos, no? Pero es que resulta que en el cráneo... ¿Cómo si yo confieso que he matado a alguien? Pero, ah, pero no tenéis el arma, que no. Ah, pues ya me libro, ¿no? No, hombre, no, no. Si está claro que los dos entramos en la misma casa por las imágenes, que los dos hemos tenido relación, que hemos estado en ese sitio, que yo he confesado, aunque luego quiera cambiar algunas cosas, está claro, ¿no? Cuando hay una lesión en la parte trasera, que es en la óbeda craneal, el cerebro se desplaza hacia la parte delantera. Ese produce el hematoma dural, que es debajo de la dura madre, membrana, o subdural. Entonces, ese hematoma mata en 15 minutos. ¿Qué es lo que han dicho ellos? Que es compatible con eso, evidentemente. Pero, perdón. Y es que además dicen que la caída no es caída por un empujón, sino que es una caída en la que antes de llegar al suelo se produce un golpe con un objeto o con un aparato. Es decir, el tema del sanitario. Luis, es que repito, Luis, perdóname, es que no ha dicho que la caída y el golpe es en el suelo. Ha dicho que es un objeto intermedio que puede, pudiera ser un sanitario. Sí, el lavabo, sí. ¿Qué es lo que dice él? Entonces, esto es con lo que estamos. Lo demás son especulaciones. Yo quiero incidir en lo que ayer desvelabas en este programa. Es increíble lo que hacen los abogados. Yo lo entiendo, es su trabajo, lo respeto, pero es increíble cómo intenta vendernos la moto. El tema del cuchillo. Y me parece muy grave. Y eso explica parte de que el juicio sea puerta cerrada, porque si eso pasa en España se monta un pollo descomunal. No, no. Había un cuchillo que había desaparecido. Había habido una ceremonia de limpieza espiritual budista, el cuchillo... Sí, aquí lleva razón de que se han hecho las cosas al estilo policía de los Simpsons, sinceramente. Aquí se ha habido cosas raras y tal, pero en el sentido de que las cosas, pues, como que no están preparadas igual, a lo mejor, quizás, ¿no?, que la policía europea, que hace una custodia más en condiciones. Pero no creo que haya habido manipulación. Que hay corrupción allí, sí, de acuerdo. Pero, claro, esta es la base también que tiene la defensa de Daniel Sancho, ¿no? El hecho de que, precisamente, el que llevaba la instrucción, Big Joe, ya no esté llevando el caso por corrupción. Precisamente, y encima haya habido un problema con uno de los cuchillos. El tema de la custodia. Sí que es verdad que esto le favorece. El cuchillo, había estado en el fregadero, la reconstrucción. El cuchillo con el que Daniel confesó cortar a trozos a la víctima. Sí, 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 sí. La dueña del bungalow dice que ese cuchillo es de otra habitación y que no es de Daniel. No, eso lo contasteis ayer aquí. Pero yo quiero decir una cosa más, que contamos ahora. Tiene ADN de tres personas ese cuchillo. Sí. De Daniel Sancho, de la víctima. Y anónimo. Y un ADN anónimo, supuestamente, de un varón que no es caucásico ni latino. Luego, si eso pasa en España, que aparece el arma de un crimen en un juicio, que la empleada dice que la policía fue 15 días después y le pidió un cuchillo, que se lo dio de otra habitación, yo no estoy discutiendo si Sánchez es culpable o no. ¿Vais a pedir la retirada de esa prueba? Formalmente. Claro, es decir, nosotros hemos dicho, cuando empezó el juicio, decíamos que había pruebas ilícitas en el informe que se hizo. Entonces, aparece un cuchillo supuesto, que es con que dice que tal, que se deja en el lugar a las dos horas. No está precintado aquello, entra en la prensa y ese cuchillo. Sí, es verdad que eso fue lamentable. Al día siguiente, bueno, compañero que tuvimos aquí entrevistándolo de Telecinco, entraba, entraba, lo veía todo, grababa todo, sin precintar. Lo normal es precintar, cuando un caso totalmente grave, ¿no? Y mediático precintarlo por si acaso hay que volver por segunda vez, volver a revisar, ¿no? Lo dan todo por cerrado, sin pensar en que a lo mejor Daniel podía, yo qué sé, tres días después, una semana después o un mes después, decir, ah, pues yo recuerdo con una esquina, dejé tirado no sé qué, una colilla, un ejemplo, ¿no? Y que pueda ser, que se le podía haber escapado, ¿no? A la policía, porque claro, en todo no se puede caer o yo qué sé. En fin, creo que no se debería haber dejado entrar a la prensa tan pronto y haber precintado. Que la mujer, el bungalow, lo tiene que, tiene que perderle dinero. Bueno, pues lo que hay. Del desmembramiento no aparece. Y resulta que 15 días después, 15 días después, declara la empleada de la limpieza y la encargada que apareció un cuchillo en otra dependencia, en otra villa, y ese cuchillo se lo entregó a la policía. Y 20 días después, y todo lo que estoy contando es porque ha salido en la prensa, no estoy revelando secretos del... Yo estoy informado todos los días por Rodolfo, pero no voy a revelarlo. Y dicen que ese cuchillo está examinado por parte de policía científica y que aparece ADN de Daniel, de Edwin y de una tercera persona. ¿Cómo puede haberse contaminado ese cuchillo si no ha estado en la dependencia donde estuvieron ellos y es otra dependencia? Bueno, lo de contaminado se refiere por una tercera persona. Esta tercera persona quizás habría tocado el cuchillo antes de suceder esto, me refiero. Quiero pensar que, yo qué sé, yo he estado, por ejemplo, en una habitación de un hotel, abro el cajón, ¿no? Me refiero de la cocina. Ah, mira, este cuchillo, qué curioso, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? ¿Lo vamos a usar? No, no, no lo necesitamos. Ah, vale, has encontrado ya algo para abrirlo, ¿no? Perfecto. Lo suelto, lo cierro, no termino, no lo he usado, no lo he ensuciado, simplemente lo he tocado, lo he vuelto a soltar y ahora viene otro inquilino que es Daniel y lo utiliza. ¿Puede haber pasado esto? Eso es lógico, ¿no? O sea, tú entras en un bungalow y aunque eso esté fregado y tal y cual, alguien ha tenido que dejar el cuchillo ahí, ¿no? Me refiero. Alguien antes de Daniel usó ese cuchillo, aunque sea para limpiarlo, imaginar que esté el cuchillo, lo he limpiado, lo he secado y lo guardo. Evidentemente, una tercera persona siempre ha tenido que tocarlo, ¿no? ¿Me explico? Pero ya sea el fabricante porque fuera nuevo o el que lo limpió por último. Otra cosa es que me diga que hay seis anónimos que le han tocado. Ya tú dices, ostras, ¿no? Yo no lo entiendo. Voy a recoger el guante que me lanzaste antes. Yo no quiero que a Daniel Sancho le den la muerte. Lo sé, lo sé, pero es que hay veces que es que no nos centramos en lo que han dicho los forenses. Si no nos centramos en los forenses y también dejamos pasar detalles que son interesantes. Me ha llamado mucho la atención que hayas dicho que Daniel Sancho, del que espero que que le ocurra a lo mejor, Daniel rechazó un acuerdo de fiscalía para librarse de la pena de muerte. Eso hay que contarlo también. ¿A cuál se le hizo? Sí, pero pasa por asumir la... La autoría de los hechos. La premeditación y por lo tanto el asesinato y por lo tanto la cadena perpetua. Y alguien le aconsejó que lo rechazara. Y alguien le aconsejó que lo rechazara. Dicho lo cual, ¿has dicho o me ha parecido entender que Daniel ha aprendido mejor inglés en la cárcel de Tailandia? Eso es lo que nos han contado Rodolfo, que habló con su hijo y que le decía, el inglés que de ahora mismo es el mismo que tú entiendes. Dice, no, aquí estoy hablando con gente, me han estado hablando ingleses y tengo mejor inglés ahora que antes. Mejor del perfecto inglés que utilizo en esa reconstrucción que estamos viendo. ¿En cuál reconstrucción? En esa. Porque habla inglés que da gusto. En esa... ¡Guau! ¡Cómo la acorralado! En ese bodrio, sin abogado, sin juez, sin... Estamos hablando del idioma. ¿Veis cómo son los abogados? ¿Veis cómo son? En ese bodrio que no había... Sí, sí, no habría abogado ni juez, pero él estaba hablando un perfecto inglés. O sea, es que de verdad, se va por petenera. No, no, en ese bodrio. Yo no puedo hablar de ese bodrio porque es ilegal. No, 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 no. Es decir, tú quieres... A ver, Marcos. Tú quieres... Acorralado. Sería ilegal en el... Se ríe porque no sabe lo que decir si es que está acorralado. España es legal en Tailandia, esa reconstrucción. La constitución... Aquí en Joaquín no ha hecho flaco en favor al compañero. Ha hecho flaco en favor. Le ha hecho una pregunta distinta. Que en España esto fuera legal o no, eso es otra cosa. Pero la pregunta de Gea era brutal, bestial. Y no la ha contestado. ¿Por qué ahí sabía un imperfecto inglés y ahora de repente sabe muchísimo más inglés? Que se ha apuntado a una academia de inglés o porque ha chapurreado el inglés, que es lo típico que habrán hablado. De sí, estás bien, tal cual, que has comido, has hecho deporte, has rezado. Para esas tres o cuatro cosas no creo que haya perfeccionado el inglés. Sí, bueno, pero ya están hablando de temas legales que serían en España. Estamos hablando de que está en Tailandia. Esto es lo que no le entra en la cabeza y nos quiere intentar hacer ver a nosotros como que se ha hecho las cosas mal, como que para intentar un poco opacar que ha matado a una persona, presuntamente, y que la ha desmembrado. Se ha confesado por él. En fin, creo que le ha acorralado bastante bien Gea. Una lástima, ¿no? Que no se le insista para que responda. Un perfecto inglés. Perfecto. O sea, todo el que hemos visto la reconstrucción, como, o sea, dominaba no solo el inglés, sino además, o sea, lo entendía súper ligero cuando le preguntaban. Con lo cual, eso es indicativo de que lo conocía a la perfección y que se le caería, bueno, un poco eso de querer anular el juicio, querer anular las primeras declaraciones y ahora, pues, bueno, la cagada monumental de no, no quiero la representación, la intérprete española, quiero la inglesa, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Ahora ya sabe más inglés que nadie, ¿no? Así que nada, si queréis aprender inglés, os vais a una cárcel de Tailandia y allí lo profesionáis. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.